Música Señor Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal de Transporte Señor, ¿qué es lo que anuncian el día de hoy aquí en el municipio? Bueno, se había anunciado que para el 15 de septiembre iniciaríamos con dos rutas y posteriormente quisimos adelantar una, la de Centro Norte pero haciendo la revisión pertinente vimos que para que haya un mayor beneficio para los usuarios sería necesario esperar al 16 de septiembre pero para iniciar con tres rutas no una primero y otra después hasta el 16 sino las tres el 16 para tener mayores opciones de transporte El beneficio es que hay mayor conectividad para los usuarios por ser un sistema de ruta troncaje esa es la diferencia los recorridos se acaban de enseñar ahorita pero hay Centro Norte, Centro Sur y otra de Oriente a Poniente pero que llega al centro de la ciudad y la de Centro Sur y otra de Oriente a Poniente Gracias por ver el video.